Bajo el nombre de Hot House Meets Havana, llegan los conciertos que cada noche nos ofrecerán un intercambio entre artistas cubanos y norteamericanos. Estas presentaciones se desarrollan a través de la alianza entre el Hot House de Chicago, por idea de Margarit Hodberg, directora ejecutiva de la institución, y el productor ejecutivo Raúl Cusa, apoyados por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música. Una unión institucional cuyo éxito ya fue aprobado en julio de 2020 con el desarrollo de los conciertos por Cuba. Cuatro grandes presentaciones ha preparado el Hot House Meets Havana en el Festival Jazz Plaza. Este jueves se desarrolló la primera de ellas, que contó con las actuaciones de Larry Blumenfield, Roscoe Mitchell, Harold López Nusa, Hamid Drake, Michael Serán y el maestro Bobby Carcassés. Viernes, sábado y domingo en la noche llegarán los otros tres conciertos a través del canal clave de la televisión cubana, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, la cadena de enlaces de Streaming Cuba y las plataformas de transmisión del Hot House de Chicago. Son algunos de los artistas norteamericanos que participarán en los próximos días de las presentaciones, mientras que por la parte cubana se suman al Hot House Meets Havana, Frank Fernández, Roberto Fonseca, Michelle Herrera, Orlando Valle Maraca, Ruiz López Nusa y Alejandro Falcón. Participación internacional en la 36 edición del Festival Jazz Plaza. Una vez más tendiendo puentes y probando vínculos entre las culturas cubanas y norteamericanas. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión.